Es que te traemos otra cosa Mira, esta igual Está bien calentita, ahorita te la puedes poner Si quieres para ponértelo de cojincito Y después te tapas con ella ¿No? Mira Espérame, te la pongo acá ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Verdad que está rico? Ya más calentito, ¿no? Ahora sí, ya bien cómodo, ¿no? Cómodo y caliente, ya ahora sí Eso es todo Que descanse Igualmente Buenas noches Igualmente, buenas noches Nos vemos mañana, buenas noches